Hola, mi nombre es Raino Lanzola Fuentes, soy del municipio de Mariel, provincia de Artemisa, tengo 27 años y este video es específicamente para participar en el concurso de BookTuber, donde voy a hacer una reseña del libro La Criminalística en preguntas y respuestas, y su autor es Rafael Hernández de la Torre. Primero que quiero hablarte es un poco del autor, ya que el autor es todo un conocedor del tema, quien se ha desempeñado dentro de distintas esferas, adentro va cada redundancia de la criminalística, ya que es una persona que se desempeña dentro y se ha desempeñado dentro del MININ y específicamente también ha sido profesor de distintas asignaturas dentro de los cursos que tienen que ver con criminalística y específicamente también dentro de las clases que tienen que ver con preparación jurídica y de la licenciatura que existe en el MININ, específicamente de licenciatura en derecho pero especializado en criminalística, la cual pertenece al Ministerio del Interior. El análisis que se realiza en el libro es bastante interesante ya que puede ser entendido no solamente por las personas que están relacionadas con el tema, sino que es muy ameno para que el resto de las personas puedan conocer un poco más acerca de la criminalística. Primeramente se hace un bosquejo de donde surge la criminalística, se hace primeramente un poco de historia, luego se analiza la criminalística como ciencia, su objeto de estudio, los distintos componentes dentro de ella, leyes, principios, es decir, lo que la hace ciencia. Luego se analizan distintas definiciones, se ven puntos de contacto y diferencias entre ellas. Además de esto, se ven también las diferencias que existen entre la criminalística y la criminología, es decir, los puntos de contacto y las diferencias que hay entre ambas, que no son exactamente lo mismo, pero las dos están relacionadas con el delito, la escena del crimen y demás cuestiones relacionadas con el ámbito del sector criminalístico. Todo esto está relacionado, por supuesto, con la policía, los peritos criminalistas, es como se le llama en Cuba. También hablar que el autor no solamente ha tenido experiencia como criminalista en Cuba y como profesor, sino que también ha llevado su experiencia a otras partes de Latinoamérica y el mundo. Ya no, y hasta aquí la reseña, espero que les haya gustado y nos vemos entonces en la próxima ocasión. Para mí ha sido un tremendo placer. Se despide Daino Larzo de las Fuentes.